Muy buenas a todos, mi nombre es Dave y hoy vamos a ver cómo conseguir Pokémon Shiny con muy poquitas horas de juego. Primero buscaremos en el mapa una zona masiva de Pokémon, es decir, una zona en la que el juego nos está señalando que hay un respawn de un tipo de Pokémon. Los podréis identificar de dos formas, o bien viendo una interrogante en el mapa o bien con un Pokémon y un resplandor rojo alrededor, como en este caso el de Magikar. De camino a la ubicación no olvides llevar los ojos bien abiertos. Nunca sabes cuándo puedes ir tranquilamente paseando y encontrarte un Shiny. Grabando el tutorial, qué momento tan bonito. Una vez allí, trataremos de derrotar al mayor número posible de Pokémon de esa especie, en nuestro caso Magikar, aunque debo decir que no ha sido la mejor opción para empezar, ya que no puedo nadar todavía. Cuando has derrotado entre 30 y 59 Pokémon, la probabilidad de Shiny se reduce de 1 cada 4096 a 1 cada 2048, es decir, la mitad. Pero espera, porque eso no es todo. Si repites el proceso hasta haber derrotado a 60 Pokémon o más de la aparición masiva, conseguirás una probabilidad de 1 Shiny entre 1365. Como veis, la probabilidad de Shiny se ha reducido considerablemente. Una vez has derrotado a 60 Pokémon y tenemos esta maravilla de probabilidad, vamos a hacer otro pequeño truco. Vamos a resetear los Pokémon de la zona masiva mediante un picnic. Supongamos que aparecen 20 Pokémon cada vez que hacemos el respawn. Con cada intento tenemos una probabilidad bastante alta de conseguir un Shiny en comparación con otras entregas. Si además te has pasado la liga Pokémon y tienes acceso a los ingredientes especiales, podrás hacer bocadillos para aumentar la probabilidad de Shiny hasta 1 cada 683. Pero ese vídeo por el momento lo dejaremos para otro día. Además, con el amuleto iris aún se puede bajar más la probabilidad, hasta 1 cada 512. Casi echo de menos cuando nos lo ponían un poco más difícil. No desesperéis, porque siempre está el factor suerte en los respawns. Y si te sientes jugón, puedes probar hacer respawns sin más. Además, espera, que ven mis ojos, que vislumbro al final de este inmenso mar. ¡Sign it! Y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y dejar un buen like. Hasta pronto.